Bueno, pues ya estamos a... nada, para... ¡Córter! Antes de conocer a la persona uno tiene que saber qué quiere en su vida para poder continuar una relación estable. Daba la casualidad de que sí, de que Cata no quería tener hijos, digamos que ella es muy feliz con mi hija. Nico me dijo, yo no hago la vasectomía, y yo, ¡qué dicha, qué felicidad! Uy, listos. Debo la hora. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? No es que sea uno macho, tampoco nos vamos para Vietnam, ¿no? O sea, no es tan grave. Pues es que ayer nosotros, en los originales, estábamos hablando un poco de eso, porque yo voy, no voy, entonces me preguntaron por qué no hay el Tata, ya hablamos de la vasectomía. Entonces dije, es que ese es un mito, que usted va a perder su potencia sexual, ¿no? No, hombre, eso no. Igual, yo creo que, más allá de que uno se confronte con la gente, yo creo que la peor confrontación que uno puede hacer es con uno mismo. O sea, el circular va a sentir que lo toco, pero no se va a ver. Si le duele algo, me avisa. Bueno. ¡Eh! No, no, no le he tocado. Es que es el ruido de la prisa. Ah, no, es que es el del conducto. El conducto no puede. Un tac. No, no, es que está de un mito, está de un mito. Claro, está de un mito. El conducto de la teniente no es de PBC. No, y está Nicolás a la mano. ¿Ya? Si uno tiene como sumum de dolor un balonazo de fútbol en una barrera, pues bueno, eso ni siquiera se acerca a la vasectomía, a eso, porque es que no duele. Bueno, ¿listos? No, no, no. Bien. Yo creo que si toman la decisión de la vasectomía, pues, pues bueno, hay que hacerla. Es lo mejor, pues. ¡Gracias!